Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí con un mazo de vampírico agro Con la temática de murciélagos, murciélagos pequeñitos El protagonista de esta temática siempre es el rey del linaje 1-4 con emboscada, los murciélagos del bosque aliados que entran en juego Obtenemos uno más serio y poder de asalto hasta el final de turno ¿Todo lo demás? Pues sin magia de murciélagos como veis Murciélagos, murciélagos, va generado de murciélagos Algunos ramaban, mucho robo Más robo por aquí Un poquito más de daño con la creyente de brasilia Más robo por aquí Más murciélagos y más daño Mazo muy sencillito, lleva el hámster porque se va potenciando bastante Aquí tenemos un poquito de mesa Garrafilada de daño y un mazo que es bastante al combo del rey del linaje La lista está muy orientada a eso Es bastante económica, la verdad, si os dais cuenta no tiene ninguna legendaria Lo más que tiene son estas tres Reven que se pueden sacar perfectamente No veo que sean de las mejores cards del mundo, las raven las podéis sacar Y es muy muy barata, vamos a probarla ahora, vamos a ver si un arquetipo tan agresivo funciona bien en el metajuego Yo creo que no va a funcionar demasiado bien, pero puede que ganemos alguna partida, sorprendamos al rival Y vi la lista que lleva un resplandad de hambre y me pareció muy curioso Y bueno, pues la verdad es que con el rey del linaje evolucionado Lo evoluciona, juega el resplandad de hambre Juega un par de cartas murciélagos Y puede llegar a pegar bastante fuerte Vamos a probarlo Así que vamos a jugar este mazo de agro De murciélagos y a ver que tal Bueno, nos vamos a quedar simplemente en el hámster Y lo demás fuera, vale Vamos a pegar contra un mazo de hadas Puede ser complicado porque las hadas pueden que no ganen la mesa muy rápido Y como no ganen muy rápido la mesa y no la llamaba que le dios lo suficiente Estamos en problemas No obstante, no tenemos una señalada mala Vamos a jugar el hámster, turno 2 Este hámster se puede comer traga, el solito Está bien Vamos a jugar... Puede que hagamos turno 3 esto Vale, pues nada, no hacemos nada Nada de eso, quiero decir Jugamos el demonio pesadilla Y siguiente turno, pues lo que vamos a hacer es robar Casi seguro Y podemos jugar esta demostración sanguínea O alguna cosilla Vale, pues está teniendo una señalada con bastante ramada Suena buena para mí, evidentemente Vamos a robar porque... Como que esta mano no es la maja del mundo, ¿no? Simplemente vamos a ir a agredir Para aquí No sé si lo podemos matar Ya vale Vamos a agredir un poquito Esto va a ser difícil, ¿eh? Va a ser complicado Va saliendo el fartal con una salida muy de early Doble goblin Costes 1 Esto no lo ganamos, ¿eh? Esto no lo ganamos Esto me parece Que no es posible ganarlo Bueno, aquí está un poquito la esperanza, ¿no? Voy a echar esta evolución al máximo El problema es que tenemos 4 Esto sería 2 de daño 5 8 de daño 8, 9 de daño Si se pone a pegarme a la cara Es complicado, ¿eh? Otro buffo no, tío Vamos a ver Ese cachón... Es que me mata Es que me mata, tío Me ha alineado incluso Y me mata, tío Bueno Esto es lo que yo me temía Pero ha sido muy exagerado, ¿vale? Lo normal es que me hubiera limpiado la mesa Y me hubiese empezado a bajar esa expresión Y yo Esos turnos Pues un poquito a poquito Le pude haber jugado esto Pegar algún burcelo Pero es que ha sido exagerado Ha sido una paliza Y nada Vamos a echarle cualquier Vale La runica debería ser un poquito mejor Y un poquito mejor al menos Vamos a quedarnos Solo unas cadenas Vale, la barda no está mal Vale, tenemos hamster Luego podemos tirar de barda En turno 4 podemos jugar estas cadenas Seca el hatar Ahí dispuesto a dar cariño Depende de lo que él me juegue Pues juego las cadenas O no Me gustaría no tener que jugarla Vale, vamos a hacer una cosa Juega que me gusta bastante Pierdo algo de daño No, pues Realmente puedo pegarme la cara Si quiero Si quiero Si jugar esto Porque no tiene que ver Esto se saca un 1-1-1, ¿no? Hombre Ese lastre lo tiene que intentar matar Si no Va a ser bastante daño Lo que voy a matar con el Pico este Voy a matar el 1-1-1 Y supongo que me va a traer El 1-1-1-1 Vale Pues removal y llenamos mesa Estamos ejerciendo mucha presión Vamos a ver Que es muy bueno, eh Es muy muy bueno Pues mirad la mesa que le hemos puesto Además aguanta El típico área de abajo Así que es muy bueno Además se le da una serie muy agresiva Mucho daño Supongo que matará un Vale, pues me matará eso Vale Está bien, esto es normal, vale Va a limpiar Pero bueno, le hemos dejado a 12 de vida Es muy importante Y vamos a ver Llenar mesa, llenar mesa, ¿no? Llenar mesa Llenar mesa Y debo para la cara Nuestra esperanza es que no tenga el área de abajo Vale, si tiene el área de abajo Estos son cuatro daños de la mano Tiene que olvidarlo A la esperanza de este mazo Que no te vayan limpiando Hacer el ego aquí, por ejemplo, el siguiente turno Y ya con lo que tengas de la mano ganar Si puede pegar Bueno, si pega y tira el área Realmente se me queda un momento Vale, con eso me voy a matar el 5-4 No significa que no tiene áreas Lo cual es bueno Le doy una carta Eso no es malo Mira El draw Y aquí puede matar lo que quiera Lo suyo es que mate un 1-1-1 normal Uff Pues se va a complicar esto, eh Se va a complicar un poquito Tengo mucha vida Tengo mucha vida, pero Son 8-10 8-10 Si pego aquí a la cara Estos son 2 y 2-4 4 de daño Más 3-7 A ver, evoluciono 3 y 2-5 Es que es lo mismo que vale tal, eh Son... No, estos son 4 Estos son más 2 4-5-8 Me faltaría un punto de daño Me falta un punto de daño Lo puedo encontrar Ahora sí, ¿verdad? Son 4 Por la evolución 5 3-8 9 Estaba pensando Trabajar Digo, no, no Hay que intentar buscarla tal rápido Pues si gana este mazo Cuando sale bien La verdad es que Es rápido Cuando sale bien Sale bien Pues una victoria Para El buen príncipe El murciélago Baratito Hay que decir Que hemos tenido Muy buenas manos Las cosas como son Y nos llevamos la capacidad Vamos a echar otra Vale Otro vampírico Y a contra Vampírico Debería ir muy bien Porque Él se hace mucho daño Es cierto que se cura mucho Pero también se hace mucho daño Entonces Ese daño que se hace Puede ser Muy bueno para nosotros Somos segunda Podemos jugar esto En el turno 1 Simplemente Para robar Uff son malos Malos porque Como se saca el flabro rápido Vamos mira Ya viene la pregunta ¿Quieres jugar esto Para robar? Quiero jugar esto Aunque yo estoy diciendo Que Bueno A lo mismo se piensa Que es que tengo Muchos datos en la mano Ahora jugaremos En el siguiente turno Esto Se ha puesto Muy bueno Se ha hecho mucho daño Vale Si el de tu no va a jugar Varda Casi seguro Como él no va a agredir Mucho también Reven Puede ser muy buena También La demonio pesadilla Puede ser muy buena Depende de lo que me juega La verdad es que me gusta La demonio pesadilla No Es doble 1-1 Y Triple 1-1 Realmente No juega nada Esto es mejor Igual es que el siguiente turno Posiblemente Le pueda meter de atrás Porque es muy difícil Que me elimine Tres bichos Dos y uno más Muy complicado Ve Ve como es muy complicado A ver Ya no Puede limpiar mesa Vamos a jugar esto Esta es la mano Contra áreas Presionamos ¿Por qué he jugado esta jugada? Pues Por si me tira el área Vale Pues coste 5 Limpia el área Así que ando a 1-1 Solo puede matar uno Entonces le puedo volver a jugar la Evo Yo Lo más importante Que tenéis que saber En este tipo de mazos Tan agresivos Esto se considera un mazo Faith Un mazo De ir full en la cara Es que Las evoluciones Hay que usarlas 100% Para pegar Y hacer daño Bueno 100% 90% Vale Va a haber algún momento En algunas partidas Que sí que tengáis que usar Las evoluciones Para tradear Porque vayáis perdiendo Pero la mayoría De las partidas Usarlas eso Evolución Significa más daño 2 evoluciones Más 4 daño 3 evoluciones Más 6 daño Hay que verlo así Y es la forma Que tenéis De ganar Con estos mazos ¿No? Presión 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 Le da mucho mesa Y presión Pues este tipo De cartas Son muy buenas Porque aunque te las limpie Saca otro bicho No, pues el rival Parece que Se ha caído Se ha cabreado No le gusta Jugar conmigo No se esperaba Este mazo Nadie se espera Este mazo Está lo bueno De jugar este tipo De mazo Está off meta Fuera de meta Es que la gente No juega En torno A este mazo Nunca Puedes sorprender La de ventaja Es que no son Tan fuertes En general Pues este hombre Yo creo que se ha caído Se ha caído Se ha ido Ah, pues nada A ver Me gusta el ramaval Y me gusta el pasto de sangre Pero Realmente lo que quiero Es un poquito de presión Al principio Esto es cierto Que luego te viene muy bien Pero siendo primera Mira, me voy a quedar Simplemente con el pasto de sangre Mano muy lenta Pero bueno Mucho robo también Verdad No es tan mal Vale Prefiero llenar mesa Jugamos la barda El pasto de sangre En el 4 Junto a otro Costa Lo va a ver Muy bien Está muy bueno Doble bicho Venga, ahora ¿Qué haces? Mata Me puede jugar El 2 Me forzaría A tradear Nah Le pego la cara Igual Vale Esto sí me fuerza Esta vez Uh, que bueno Es de uno Juega más pasto de sangre Porque Va a entrar mejor en curva Con cualquier cosa Que no entre La barda es más arriesgada Pero esto Esto no es malo Así Tenemos trabicho en mesa No tiene nada No ha rampeado Bastante positivo todo Que bicho Lo vamos a ignorar Casi seguro Mechizo de 1 Me dan ganas De no ignorarlo Me dan ganas De no ignorarlo Esto lo que pasa Es que no aprovecho La sinergia Nos vamos a limpiar Necesito la carta Necesito la carta Por la sencilla razón De que ya Tengo el rey del linaje Y no tengo Carta de amor Cial agua Cierto que voy a robar Pero el siguiente turno Esto va a entrar Con seguro Maestro no muere Gan de los De los almacenes Vamos a jugar esto ya, voy a intentar que tengamos mesa mejor y si yo voy a presionar ya Kara, porque mientras más presionamos, mucho mejor, ahora podemos jugar demonios de Pesaya y Varda, y yo ya voy generando mesa. Estamos 14, no ha rampeado, está bastante bien la partida por eso. Como ya he dicho, mi Nichito aguanta Suba Mewksu. Mi Kara no la aguanta. Cierto que mi Kara, mi Nichito sí aguanta el daño, pero no me cae. Me deja ya 8. No, no tengo que limpiar. Otra galmínos me jode, eh. Otra galmínos me jode pero infinito, vamos. No tengo que limpiar. No tenemos nada que limpiar, no es muy rápido. No hay nada que romper. No tengo que limpiar. Si. 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 Voy a contar el daño. Son 3, 4. Evo 6. Si estereo esto, cambiamos 1 por 3. 1 por 3, 1 por 2. Si tiene un área, estoy jodidillo. Perdió, perdió. Me limpia, no puedo hacer nada. Como veis estas son las cosas que pasa con este tipo de mazos. El meta ahora mismo tiene una cantidad de limpieza bastante elevado. Me van a matar más todavía en la siguiente expansión. Y es muy complicado jugar en un mazo de esta. He perdido ya. Vamos a echar otra, vamos a echar la última. Lo bueno es que son mazos rápidos. Son mazos rápidos, eso sí. También tiene una salida muy lenta, eh. No he tenido la típica salida de llenarlo todo de uno a uno. Y eso se ha notado también un montón. Vale, un Imperial. Imperial va a ser muy difícil, eh. Si el racónico ya me ha reventado con el Aonino. Imperial con todos los birros que tienen. Con... Con guardia. Las curaciones que tienen también. Va a ser complicado. Al menos soy primero. Vale, vamos a jugar esto. Como generador de uno a uno. Y vamos a intentar rezar para... La realidad es que realmente es algo bueno, ¿no? ¿Esto aquí? Oh, mierda. Me puede matar esto. Encima lleva... Es una versión que lleva el oso, ¿sabes? En muchas versiones ya ni lo lleva. Pero encima este tío lleva el oso. Lo bueno es que tenemos el relinaje. Eso está bastante bien. Está bastante bien. Juega el relinaje. Y luego... Esto no. No me... Fatidia, tío. Doble oso. Por favor. Bueno, pues esto es perfecto. A jugar este tío. Joder... Estos son dos murciélagos. Esto es solo uno. Ese removal, tío. Ese removal, tío. Ese removal me ha permitido meterle 3 daño extra que hubiera perdido si no, eh. Si gana la partida es por ese removal. Madre mía de algo hermoso. Que top deck. Es un buen top deck. Y lo demás es tontería. Vale, me puede matar dos bichos. Pero bueno, con esto ya... Y... Que quiera. Pues yo simplemente juego esto y... No hay que perder nada de daño, eh. Bueno... Es lo mismo. No, el drame debe haber evolucionado este. Pero bueno, siempre lo puedo matar yo. Yo no limpio, eh. Yo no limpio, eh. Yo no limpio, eh. Tengo... 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 Bueno, letal. Pensad... Lo he dejado como 1-1 para que lo ignore y poder matármelo yo. Porque sorprende un poco de daño. Pensad que estos son 4. Y... 2 de evolución 6, ¿vale? 7. Vale, eso es malo. Es bastante malo. Me he visto... Uff, que su... Que malo. Me ha salido la mala. Vale. Vale. Vamos a un top deck. Si nos salen cartas del murciélago, pues podemos ganar, eh. Necesitamos top deck. Eh... Aquí tenemos el buen top deck. Son 4. Bueno, para esta pasar... A ver, eso sale bien, ¿no? Jajaja. La verdad es que cuando sale bien el mazo, es una gozada. Pues nada mal. La verdad es que pensé que me iba a salir peor las partidas. Pero, debo admitir que he tenido bastante suerte. Es un mazo que tiene mucho robo. Así que... Esta versión, la verdad, que me ha gustado bastante. Hace tiempo que no jugaba yo este tipo de mazo. Y la verdad es que orientar la mazo... A orientar la versión del mazo. A robar mucho. Y al combo... De los murciélagos. Con el tipo con emboscada. Me ha gustado. Así que... Si os ha gustado el vídeo. Le podéis dar like. Podéis... Ay, que frío tengo leche. Podéis suscribirme. Podéis suscribirme a mi canal. Para saber cuando subo nuevos vídeos. Y... Mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Adiós.